El apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, escribe Una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Una esperanza viva. La esperanza del cristiano es una realidad viva. La esperanza bíblica cristiana no se trata, ya hemos dicho, de una ingenuidad o de una ilusión. La promesa de Dios que suscita nuestra esperanza, el amor de Dios que suscita, que esperemos en Él, no nos pide estar sentados y vivir la vida desentendidos de las cosas. Al contrario, en el Adviento resuena una invitación de Jesús, vigilen. Y la vigilancia es una invitación a la actividad. Un verdadero vigilante está muy activo y muy atento para percibir signos, indicios que le hagan tomar una actitud adecuada para afrontar así y justificar su ser vigilante. La esperanza no es esperar que las cosas sucedan por arte de magia, no es sentarse a decir, bueno, pues el Señor obrará, el Señor actuará, Él no me va a fallar, entonces yo vivo la vida irresponsablemente, de ningún modo. El Señor nunca nos invita a eludir tareas. Un caso concreto, cuando los apóstoles en la ascensión, los discípulos se quedan mirando al cielo, oyen que en ese momento les dice, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Vayan por el mundo entero, proclamen el Evangelio. Se trata de no quedarse impávidos. Bajo el impulso del Espíritu, los cristianos somos llamados a descubrir aquellos fermentos de la actuación de Dios en la historia de la humanidad. Somos invitados a leer en la historia el paso de Dios, la actuación de Dios. Somos invitados a percibir los rastros, las huellas de Dios actuando en el mundo. Somos invitados a descubrir la vida divina en medio de la humanidad, aquí y ahora. La vida divina en la sociedad en la cual vivimos, la vida divina en la iglesia, la vida divina en nosotros. Precisamente muchas veces nuestro descontento con el sistema establecido en nuestra sociedad, muchas veces nuestro propio descontento con nuestras insuficiencias, con nuestros límites, con nuestros defectos. Precisamente muchas veces el descontento con situaciones que no son las mejores, es ya un fermento de esperanza. Significa que el Espíritu está actuando de alguna manera en nosotros, haciéndonos ver que hay que hacer algo para salir de la situación que no nos parece según Dios. Cuando nosotros vemos personas que practican la bondad, que son buenas, que son misericordiosas, que son solidarias, que hacen el bien en todo ámbito de la sociedad, allí vemos de alguna manera la respuesta de Dios a este mundo diciendo a través de esas buenas actitudes que es posible, que es posible algo mejor. Y el cristiano percibiendo esos signos de la vida divina, esas huellas de la presencia de Dios en sí mismo, en la sociedad, en la iglesia, siente entonces el impulso de poder acrecentar lo positivo en él, lo positivo en los demás. Además, siente el impulso a mirar más la luz que las tinieblas, a mirar más la vida que la muerte, a amar más lo que Dios va haciendo en el mundo que fijarse en la presencia del mal. El mal hace más ruido que el bien, es verdad, lo decía el Papa Benedicto XVI, pero aunque el mal haga más ruido, el bien está presente. Y el bien está presente muchas veces de modo silencioso, pero eficaz. La esperanza nos ayuda a identificar esto para fortalecer los fermentos de vida, los fermentos del espíritu que hay en nosotros. Y entonces, buscando a otros, vamos creciendo en un mismo amor, teniendo un único sentimiento, una misma alma, como Pablo aconsejaba a los filipenses, para intentar brillar en el mundo como antorchas, para poder difundir la luz de Jesús. Que caminando a Navidad, vayamos descubriendo la luz que el Señor pone en nosotros, la que encontramos a nuestro alrededor, porque el Señor pone para, uniendo esa luz, iluminar este mundo que necesita de la luz de Jesús, de la luz del Salvador, de nuestro Redentor, la luz que fomenta la esperanza. El Señor pone en nosotros, el Señor pone en nosotros, la luz de Jesús, de la luz del Salvador, de nuestro Señor, para iluminar nuestras tinieblas, de nuestro Señor, para iluminar nuestras tinieblas, de nuestro Señor.